Bueno, Máximo anda re bien, te digo, anda mejor que nosotros. Realmente estamos contentos, en el hospital también, porque no pueden creer cómo él pone su espíritu, pone sus ganas para salir adelante. Vos lo ves y vas a decir, no, esta mujer es mentira, lo que está diciendo puede ser que este chico haya pasado por seis cirugías. Claro. Porque es admirable, cuando lo ves, no sé, tiene tanta vida, tanta, es impresionante. Es un ejemplo. ¿Desarrolla la vida de un nenito de cuatro años habitual? Un desarrollo normal. Los chicos con cardiopatía como él saben ser flaquitos, chiquitos, en cambio no, vos lo ves y es un chico normal, como cualquier chico, no tienen nada. Nada, la verdad que es admirable verlo. Qué bueno. ¿Y qué es una cardiopatía? ¿Qué situación anómala hay? Es una malformación en el corazón. Hay varias cardiopatías. Nacen con una malformación en el corazón que no tiene un porqué. Desde que se desarrolla, desde que se hace la criatura, se forma con esa malformación. Claro. Y no tiene una explicación, no tiene un porqué. Claro. ¿Seis veces ya lo operaron? Sí. Bien. Seis veces ya lo operaron. Y necesita intervenir. Cuando tenía 15 días, pues lo llevaron a Rosario, al Hospital Vilela. De gravedad lo llevaron, te digo, los 15 días, lo operaron, le colocaron una fístula. Y bueno, y ahí comenzó la historia. Él estuvo dos meses en terapia, en el Vilela, haciéndole distintas intervenciones. Tiene estés, tiene fístula. Bueno, la última cirugía fue en el Garrahan, en Buenos Aires, a corazón abierto. Que fue el año pasado. El 6 de diciembre del año pasado. Claro. ¿Y ahora por qué deben volver a operarlo? ¿Por la misma situación siempre van corrigiendo situaciones que aparecen? Porque, claro, las fístulas que a ellos le colocan no crecen con el bebé, con la criatura. Yo le digo bebé, ¿viste? Pero no crecen con la criatura. Entonces ellos le tienen que ir haciendo diferentes correcciones. Lo que el año pasado le iban a hacer en diciembre a él, era una corrección. Y le iban a dejar el corazón igual que una persona común. Cuando ellos empiezan a operar, se encuentran con que el estén que le había colocado en Rosario, obstruía las ramas pulmonares, y de un lado eran finas y del otro lado eran como varices. Entonces ellos sacan eso y me dijeron, mirá, para que esas ramitas pulmonares, le colocan otras fístulas, y para que esas ramas pulmonares se acomoden, tenés que esperar un año. Bueno, salió todo bien, le colocan las fístulas, salió de la operación bien, todo bien. Se recuperó enseguida, en menos de una semana. Pero el tema de la pandemia nos llevó a que prácticamente este año fue un año perdido, hasta que conseguimos otra vez el turno en Buenos Aires, que es para ahora, para el 28 de diciembre. Claro. Y ante eso están necesitando... ¿Dónde lo van a operar primero? ¿En el Garrahan? En el Garrahan. Ahora eso está haciendo todos los contrones en el Garrahan. Bien. Y para esto necesitan recursos ustedes, necesitan dinero. Sí. El trabajo que nosotros hacemos de acá en Esperanza es juntamos cosas, juntamos de todo. Empezamos juntando cartón, hace 10 años que hacemos este trabajo, juntando cartón, y ahora terminamos juntando de todo. Vendemos, restauramos, desarmamos, y así nos vamos manejando. Claro. El Garrahan no trabaja en el campo, es changarín, por ahí tiene trabajo, por ahí no. Yo he cortado 8 años pastos, he hecho podas, hemos hecho podas. También hacemos cambio del cintado de sillones. O sea, esos son nuestros... Ingresos. Nuestra vida diaria. Esas son las entradas que nosotros tenemos acá en Esperanza, es nuestro trabajo. Claro, claro. Y ante esto, obviamente cuando dicen, emprendemos un viaje a Buenos Aires, me imagino todo lo que significa esto, ¿no? Digo, Máximo tiene más hermanitos. Son cuatro hermanos. Entonces, ustedes se van y tienen que tener por lo menos para el pasaje... ¿La operación es gratuita? Sí, gracias a Dios. Porque es el Garrahan, es gratuita, claro, es el sector público de salud. Sí. Pero, ¿hay que pagar el viaje? ¿Hay que ir a, no sé, alguna pensión o algún...? Claro, ahora con este tema de la pandemia, pues nosotros si no viajábamos en colectivo, el tema de la pandemia es que nosotros tenemos que ir en un vehículo particular. El remis para llevarnos a la puerta del Garrahan desde Esperanza al Garrahan nos cobra 16.000 pesos. Después de ahí, la espera, todo lo que es el estacionamiento, todo eso después, como es, lo tenemos que bancar nosotros. O sea, que el viaje sale para ir nomás entre 16 a 20.000 pesos. Claro. Y no hay nadie de esperanza que los pueda llevar o que viaje circunstancialmente a Buenos Aires y pueda ir con ustedes tres? No, por lo menos todavía no ha sucedido nada de eso. Tiene que ser un vehículo que esté habilitado, tiene que ir tres personas en el vehículo. Claro, claro, entiendo, es cierto. Tiene que tener ciertos requisitos médicos para poder viajar. Claro. Y aparte toda la espera, todo, porque, te digo, el vehículo no se puede mover allá hasta que nosotros sepamos si tenemos que volver o nos tenemos que quedar, porque eso no lo sabemos hasta el momento de estar ahí. Bien. Bueno, acá se está vendiendo un bonito de contribución de 100 pesos. Eso lo vamos a sortear en el canal y van a servir seguramente estos pesitos para que ustedes puedan estar un poco mejor o juntar algunos recursos. ¿Hay en Esperanza hicieron una movida similar? ¿También hay venta de algún número, bono o algo de eso? No, no, acá en Esperanza lo que hace la gente es o decir, bueno, te doy algo, contribuyo con algo o nos da cosas, o nos da sillones para reparar, o nos da cosas así para que nosotros revendamos o restauremos y nos vendamos y todo así. La Esperanza se maneja diferente que allá. Está muy bien. O sea, nuestro trabajo, lo que nosotros ofrecemos es nuestro trabajo diario. De nuestro trabajo, que ahora aumentó por esto de Máximo, lo que tratamos de hacer es vivir el día a día y aparte guardar plata para poder llevarlo a él. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Paulina, te agradezco muchísimo que Máximo salga fantásticamente bien en la operación y bueno, estamos para lo que humildemente podamos colaborar. Bueno, quiero agradecerles porque la verdad que me sorprendió cuando me llamó esta chica de San Carlos, que es la que está haciendo toda la movida. Jessica, creo que es. Sí, me sorprendió porque tuvimos, cuando él cumplió los dos años, tuvimos movidas en Humboldt, Santo Domingo, San Jerónimo, que se han puesto... Humboldt ha prestado hasta las propias movilidades de la comuna para poder traer los papel y las cosas que habían juntado. Y ahí la municipalidad de Esperanza no les puso un vehículo o algo a disposición, ¿no? No. La municipalidad de Esperanza nos ayuda con 5.000 pesos. Tuvimos suerte, te digo la verdad. El tema de Máximo yo lo vengo peleando desde que salí del hospital. Porque él hasta necesitaba una pieza con todas las condiciones, un mes, golpeé puertas, municipal, provincial, privada, todo, y Máximo tiene su pieza con todas las instalaciones que él necesita. Claro. Pero, o sea, a paso firme y darle para adelante, porque si no, es como todo gobierno, ¿viste? Pero bueno, por lo menos logramos que nos ayuden con 5.000 pesos. La provincia también dijo que iba a dar un aporte. Medio pocón para la municipalidad de Esperanza, con los recursos que tiene, 5.000 pesos es bastante pijotero la ayuda. Bueno, y nosotros tenemos suerte por el motivo de que, como yo me manejo, mi laburo es mucho por la red social, a ellos siempre les molestó eso. Entonces cuando yo tengo, me han puesto hasta multa por el trabajo que yo tengo, sabiendo que es el único recurso que tengo, y lo he puesto en la red social, y me han dicho barbaridades. Cuando tuve que mandar a mi hijo a la secundaria, que me citaron, me dijeron que me iban a hacer como un prontuario, no sé qué, porque no podía publicar, le digo, mi hijo tiene que estudiar, le digo, y no tengo el medio para comprarle ni el tablero, ni las cosas, y lo único que le digo a la gente es que lo único que lo podemos ayudar es que arregle los sillones, cinte los sillones, le digo, y con eso se compran las cosas de la escuela. Hemos tenido varios problemas con la Municipalidad de Esperanza, pero bueno, nuestro recurso es ese, el trabajo.